Hey guys, this is Ever Forever, gracias por acompañarme en un nuevo video, su gran amigo Ever Forever, the only one Hey guys, this is Ever Forever, otro videito más, este día estamos grabando desde lo más íntimo de nuestro hogar, la casa Forever Vamos a platicar un poco de la repatriación del extranjero hacia su tierra natal El Salvador El Salvador querido que gracias a todos ustedes que votaron en el exterior, nuestro presidente Nayib Bukele continuará 5 años más ¿Qué significa eso? Progreso, progreso, así como hemos venido desde el principio Bueno, estamos en la casa, vamos a hablar de la repatriación Hay noticias nuevas, ya está activada la ley, ya la firmó el presidente, ya se pueden acercar a los consulados Para pedir toda la información correspondiente de la repatriación Bueno, tienen hasta 70 mil dólares para no pagar impuestos Y si se pasan de los 70 mil dólares, usted paga el impuesto extra Bueno, que es aceptable, ¿verdad? Pero lo mejor es no pagar, 70 mil dólares es bastante Máximo de automóviles que puede traer son 2 Estar en excelentes condiciones Antigüedad no mayor de 8 años Eso sí lo vamos a recalcar Siempre con la ley anterior De que no pueden ser mayor de 8 años de edad del año que estamos viviendo Vehículos de trabajo serán aceptables ¿Verdad? Como las minivens, las vents, los pick-ups, los camiones Que usted ocupe la compañía de cortar grama O de construcción, o de carpintería, etc. Esta ley entró vigente el 1 de febrero Y allá se pueden acercar a los consulados Al consulado más cercano que a usted le corresponde A pedir toda la información Pero puede traer todos sus enseres eléctricos Lo único que no se pase es 70 mil dólares Y no le tocará pagar impuestos De los 70 mil dólares en adelante Otro dato muy importante es que Recuerde, usted va a pagar su boleto aéreo Y va a pagar la naviera Bueno, el barco que va a traer las cosas hacia El Salvador Cuando usted llegue a El Salvador Usted se referirá a extranjería Migración y extranjería Y ellos le darán el ticket Para que usted pueda retirar sus cosas En la naviera, en el puerto de Acajuta Depende usted de donde lo mande Estas son las informaciones que tenemos actualizadas Hasta el momento Ley especial transitoria de El Salvador Bueno, todos aquellos hermanos leganos Que han vivido por 20, 30, 40 años Que ya están a meses de retirarse Y quieren regresar a su patria natal Como lo ha hecho Ever Forever The Only One No estoy retirado, pero aquí vivo en El Salvador Feliz y contento Este día tuvimos un suscriptor que nos vino a visitar De California Y dice que me quería ver porque Él sueña vivir como vive Ever Forever Ya tranquilo en El Salvador Sin tanto estrés de los pobros De los viejos, los famosos viejos en Estados Unidos Y ya le quedan solo 6 meses Dice para retirarse Y se va a repatriar Estamos hablando de eso Con el señor De que se va a repatriar Y yo le estoy dando la información Más avanzada que tenemos Pero para más información Para ustedes Acérquense al consulado Que ya está aprobada esa ley Ya la había aprobado La asamblea legislativa Pero el presidente no la había firmado Pero desde el 1 de febrero Entra en vigencia Y ya la pueden usar Pueden viajar desde Canadá Australia México, Estados Unidos De cualquier parte del mundo Que se quiera repatriar Pueden regresar Que bonito, que bonito, que bonito Que nuestro presidente Quedó nuevamente por 5 años La verdad que estoy contento Porque mucha gente Desde que entró el presidente Nayib Bukele A la presidencia El país va cambiando, cambiando, cambiando Que muchos hermanos viejanos Muchos que viven en el extranjero No daban un dólar por El Salvador No daban un peso Le habían echado tierra Y las cosas vienen cambiando Desde hace 4 o 5 años atrás Y mucha gente se motiva Para venirse para El Salvador A poner sus negocios Otros vienen a retirarse A comprar su terreno A hacer su casita Otros que ya la tienen Felicidades para todos aquellos Que están luchando en Estados Unidos Para tener un retiro Feliz Feliz Yo les cuento un poquito De mi retiro Yo le llamo retiro Pero no tengo pensión todavía Estoy retirado Yo me levanto todos los días Sin ningún estrés Bueno Hoy llegó el recibo del agua Y me quitó un poquito el estrés 7 dólares Ajá Y llegó el de la electricidad 66 Entonces Esos son los pobres Que nos quitan el sueño A nosotros Y yo antes Cuando vivía en Estados Unidos Decía Un día me voy para El Salvador Quiero vivir tranquilo Esta vida Que ever forever Lleven a El Salvador Yo la hubiese querido tener En Estados Unidos Desde que llegué Una vida suave Tranquila Relajada Sin estrés Y ahora yo Cuento mi historia Para motivar a la gente De eso se trata No se trata de jactarse Se trata de motivar a la gente Para que regresen A su tierra natal Que los vio nacer No hay nada más lindo Que dormir en su cama Como digo yo Como vivir en su país Ya Donde usted se puede mover Donde quiera Es un país pequeño El fin de semana Puede estar con su familia El otro fin de semana Con su otra familia En la unión Y Y ahora que está Esta opción De repatriarse Tiene la La posibilidad De De venirse De regreso Al Salvador Sin pagar Impuestos Por 70 mil dólares Ey Nadie había Hecho eso Por El Salvador Lo estamos logrando Lo está pasando Aquí en El Salvador En serio En vivo Estamos contentos De verdad Estamos contentos Mucha gente me llama Y me dice Eh Don Ever Cuénteme Cómo está la repatriación Yo no les decía nada Porque no estaba vigente Todavía Verdad Pero ahora que ya Ya nos llegó La información correcta Ya se puede repatriar Acérquense al consulado Más cercano Que tengan Para más información Vayan haciendo La lista De lo que van a traer Verdad Eh Otra recomendación Que les doy Es que Si ustedes no quieren Se quieren repatriar Quieren traer los carros Y no quieren traer Refineradoras Ni cocinas Ni muebles De sala Ey Aquí en El Salvador Tenemos todo Ustedes ya vieron Cómo vivo yo Tengo tres televisores Uno de 65 Uno de 70 Y otro de 75 O sea Aquí hay Aquí hay en El Salvador Bonitos muebles Juegos de De comedor Eh Si en dado caso Usted no quiere traer nada Déjelo Véndalo Haga un yard sale Recoja la más plata Que pueda Y véngase Para El Salvador Este es el país Que lo está esperando El país Que lo vio nacer Ego forever Se lo dice Ya que les hablamos Un poquito De la repatriación Les vamos a mostrar Lo que usted puede vivir En El Salvador Así es de la manera Como vivimos con mi esposa Vivimos cómodos Yo me repatrié Hace 13 años y medio Y dije yo Yo quiero vivir en paz Quiero vivir tranquilo No quiero tener El estrés Tenemos los vehículos Gracias a Dios Pagados No se le deben al banco Tenemos la piscina Este día Fue día De Landry Disfrutamos De Arbolito De Limón Tenemos otro carrito Miren Que nos ha dado La vida Están las dos motocicletas Por allá atrás Este día Estoy haciendo Un poquito de limpieza Por aquí Todo esto es basura Que vamos a A botar Tengo mi bodellita Pequeñita Están las motocicletas Tengo mi tanque de agua Para no sufrir De agua Potable Si en dado caso No tenemos Con su respectivo Chimbo En los vehículos Las hamacas Que no pueden faltar El corredor Con su respectiva sala Y en donde Recibimos a todos Los suscriptores Cuando nos vienen A visitar Para que se sientan A los libros A los cuatro vientos Y como les decía Las pantallas Lo mismo que usted Tiene en Estados Unidos Lo puede tener Aquí en El Salvador Todo se puede Solo hay que empezar Con mente fría Y por allá tenemos A mi esposa Mira que ella tiene Su trabajito Mira Ahí va ¿Qué tal? Bien, bien, bien ¿Qué le recomiendas A toda la gente Con respecto A la repatriación? Nada Que si se quiere Venir para su país Agarre las maletas Y véngase Aquí lo espera Su patria Y está preciosa Y aprovechen Aprovechen Los 70 mil dólares De impuestos Ah, sí Que puede traer Hasta 70 mil dólares ¿Verdad? Ah, y ya está firmada La ley Por eso estamos Bueno, Eber Está haciendo el video El día de hoy Ajá Con respecto A la repatriación Lo que Lo que Están viviendo En Estados Unidos Lo pueden vivir En El Salvador Claro En su patria natal Sí, hombre Como lo vimos La plata se aplana El cerro Dice mi abuelo ¿Cómo dijo tu cerro? Perdón ¿Cómo decía? Que con la plata Se aplana el cerro Y qué vida Estamos viviendo Nosotros La vida forever Gracias a Dios Gracias a Dios Bueno Y de esta manera Vamos a cerrar Este video Un poquito Educativo Instructivo Para toda la gente Que está pensando Repatriarse Recuerden Si yo soy Eber forever Suscríbase a mi canal Comparta con sus amigos Para que todo el mundo Pueda llegar hasta mi canal Toque la campanita Dejen sus comentarios Que son muy importantes Vean los comerciales Señores Que de esa manera Los paga YouTube Para seguir viviendo La vida en El Salvador Como se tiene que vivir Recuérdense Se despide de ustedes Su gran amigo Ever forever The only one Bye bye Gracias por ver los videos De ever forever Suscríbase al canal Se despide de ustedes Su gran amigo Ever forever Bye bye